Buenas noches, representándolos a todos en el Corzódromo Salteño. Tenemos el tema de los corzos, que hoy esperamos poder participar, porque ya se vino suspendiendo. Esperamos que hoy sí. Como verán, ya nos estamos preparando para poder ensayar el corso, organizarnos para hoy. Y bueno, llevamos una gran organización, tenemos un gran número de chicos, ya llevamos como mil inscriptos, así que esperamos que esta noche sea buenísima para que podamos... ¿Los trajes los hicieron los propios chicos con su familia? ¿Cómo fue? Los trajes, se les dio todo en tema tela, tema gorro, todo fue brindado, ¿sí? Y lo único que ellos tendrían que hacerle son apliques que ellos quieran, ponerle su nombre, lentejuelas, espejitos. Ustedes vieron que año a año ellos se esfuerzan cada vez más para poder sobresalir más en la murga. Bueno, entonces están practicando ahora y también veíamos que les daban algo para tomar, algo para que puedan refrescar. Exactamente, es un refrigerio. Después de cada actividad siempre se les da un refrigerio y después pasamos a otra actividad. En este caso justo nos pillaron con el ensayo de los corzos.